Yo era novia de Ricardo cuando tenía 16 años y a los 17 años fue el asalto en Mucaba. Lo que sí no sabía cuándo era, pero sí sabía que estaban haciendo las prácticas y todo, pero lo que sí no supe nunca fue el día que se iba a hacer. Lenia fue primero la novia y luego la esposa de Ricardo Santana Martínez, uno de los hombres que asaltó el Moncada en 1953. Son tantas cosas que la mente a veces... En la finca Sánchez, ubicada muy cerca del poblado de Las Cañas y que pertenecía al padre de Lenia, se prepararon los asaltantes para la acción que los obligaría a viajar desde Artemisa hasta Santiago de Cuba. Ese día nefasto para muchos, Ricardo logró escapar junto a otros combatientes, pero antes tuvo el acierto y el honor de salvar a Fidel, una vivencia que mantuvo en silencio durante décadas. Mira, lee este pedacito aquí para que más o menos me ayudes tú a mí. Ese pedacito es cuando él le cuenta a Fidel. Comandante, si usted me autoriza, puedo explicarle cómo se produjo su retirada del Moncada. Y eso fue él quien se lo decía a Fidel. Cuando usted iba caminando de espaldas por la calle, tirando hacia el cuartel, un carro se dirigió hacia usted de marcha atrás en medio de la balacera y usted subió a él. ¿Lo recuerda, comandante? Entonces en el carro iba José de Menéndez y Ricardo a toda marcha, a toda velocidad por la calle Galzón. Pero cuando Ricardo pasa y ve a uno que está tirándose en Moncada, da marcha atrás y él a Fidel, lo recoge y sigue andando. Y recuerda que usted quería atacar el cuartel del Caney y el chofer le dijo que eso era una locura, que allí sabían lo sucedido en el Moncada y de seguro nos iban a estar esperando. Y entonces usted le dijo unas cuantas palabras bien duras. Sí, porque Fidel se puso bravo y le dijo a él unas cuantas cosas, ¿no? Comandante, aquel chofer era yo. Yo sabía que el chofer era artemiseño, pero no recordaba su nombre. ¿Por qué tú no me habías dicho eso antes? Lo vino a decir, ya te digo, ahí cuando se lo dijo ahí a Fidel en el 30 aniversario del triunfo de la Revolución, que llegó, todos estábamos en el palacio. Llegó aquí dando brincos y de lo más alegre porque ya lo había dicho. Eso él lo tenía por dentro, pero le molestaba por dentro, pero no lo decía. Y cuando llegó ese día aquí, brincaba de alegría. Ya se lo dije, se lo dije a Fidel. Aquella vez, Fidel le dijo a Ricardo que su silencio era de una modestia excesiva. Pero los que lo conocieron saben de la humildad infinita de un hombre que tenía apenas 23 años cuando intentaron tomar la segunda mayor fortaleza militar del país. La historia y hasta un libro han ubicado a Ricardo Santana en Artemisa, cuando en realidad nació en Fomento, en Santiespíritus. Por eso el Hospital Municipal lleva su nombre y hasta lo declararon hijo ilustre del territorio después de que falleciera en 1997. Todo esto lo supimos por Lenia, que por vez primera ha aceptado su lugar en esta historia. Yo les ayudaba en todo lo que yo tuviera que ayudar de allí, lo mismo rellenando los cartuchos que hacían, inclusive trasladar compañeros. Había veces como si ese compañero fuera novio mío, yo lo llevaba para sacarlo cuando yo estaba en mi casa, por ejemplo, para sacarlo del pueblo. Porque me sentía con el deber de hacerlo, por la revolución, por todo, por defender lo que teníamos, lo que estábamos haciendo. 44 años de matrimonio, tres hijos, tres nietos y un sinfín de anécdotas unieron a Lenia y a Ricardo, ella la luchadora clandestina, y él el espirituano que salvó a Fidel en el Montada. Ay, mi hijo, vuelvo y te repito, no es fácil hablar de uno. Ahora yo lo entiendo, es más que nunca. Este fue un reporte de Joel Mulet, Ricardo Bejerano y Abdiel Bermúdez Bermúdez, Canal Cubano de Noticias.